... Ya son dos años de relación con el despacho de Avara, especialmente con Laura y con Elena, ambas profesoras de Derecho de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. El itinerario de Derecho de Nuevas Tecnologías se ha consolidado como uno de los más solicitados por nuestros alumnos y estamos aprovechando especialmente esta ocasión en la que se ha aprobado ya el Reglamento Europeo de Protección de Datos para, a través de una jornada presencial organizada por Davara y con la colaboración de la Universidad Isabel I, transmitir cuáles son las novedades más importantes. La protección de datos en España y en Europa es un derecho fundamental que lo que pretende es proteger a la persona. El dato no necesita protección. Proteger a la persona contra el tratamiento automatizado, manual de esos datos, por cualquier otra persona, un tercero, para que no sean destruidos, tratados porque no tienen derecho a ello, o modificados de cualquier otra forma. Este curso está dirigido a aquellos profesionales que asesoran en el denominado Derecho de las TIC, Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También a aquellos estudiantes que se encuentren en últimos cursos de carrera o bien en la Escuela de Práctica Jurídica, ya que este tema es imprescindible para poder asesorar. Por último, está dirigido a aquellos responsables de protección de datos, tanto de las empresas como de las administraciones públicas. No cabe duda de que el reglamento viene a dar respuesta al gran impacto que han supuesto y siguen suponiendo a día de hoy las tecnologías de la información y las comunicaciones y a realidades como las redes sociales, el cloud computing o el big data, que en 1995, cuando se dictó la directiva, eran inimaginables. En el curso se abordan las cuestiones principales, entre las que destacamos las definiciones que están contempladas en el artículo 4. En un segundo momento, se estudian los principios, que son las obligaciones para el responsable o el encargado del tratamiento. Una vez conocidos y fijados los principios, se abordan los derechos, destacando el tan controvertido derecho al olvido, por un lado, y por otro, el derecho a la portabilidad de los datos. El reglamento, como todos conocemos, es una figura jurídica de la Unión Europea que hace que en todos los sitios la normativa sea igual. El reglamento es obligatorio para todos los estados miembros y de aplicación inmediata para todos los estados miembros. De esta manera, en toda Europa, tendremos la misma norma de protección. Este reglamento lo que va a hacer es unificar la normativa en toda Europa de tal manera que se pueda hacer un paso equitativo, justo y razonable del tratamiento de datos por todas las empresas, los organismos públicos y entidades de la Unión Europea. Este curso de reglamento, como todos, me ha parecido interesantísimo. Estamos todos muy atentos a sus interpretaciones, a sus comentarios. Como siempre, don Miguel Ángel y el despacho de ahora asociado se hace un enfoque muy práctico, muy dinámico. Hemos entrado en aspectos tecnológicos de gran actualidad. Creo que es un avance muy importante porque, además, estábamos muy obsoletos. Desde el año 1995 han pasado muchas cosas y las nuevas tecnologías han avanzado a una velocidad vertiginosa. De ahí hay que destacar esa importancia también y, por tanto, este curso es fundamental para los profesionales que nos dedicamos en mayor o menor medida a la protección de datos.